Muy bien, muy bien, un club que yo conocía, de afuera obviamente, pero tenía buenísimas referencias, así que tanto la dirigencia como los jugadores, de la mejor manera y estamos entusiasmados. ¿Cómo viste al equipo? ¿De ánimos? ¿Cómo lo notaste? Muy bien, con mucha predisposición, cosa natural, cada vez que cambia un entrenador, renueva las expectativas de todo el plantel, ¿no? Pero los vi bien, enteros, con ganas de salir del lugar en la tabla donde están, y con ganas de disfrutar cada entrenamiento, porque de eso se trata también, con la responsabilidad que esto implica, pero que podamos disfrutarlo en un mejor clima. Y para ellos es un rostro conocido, ¿no? Porque te han visto, bueno, en el último que fue La Ferrere. Sí, sí, obviamente he dirigido varios equipos del ascenso y aparte a varios de ellos los he entrenado, en el caso de Suárez Costa, Bantome, Gai, son jugadores que pasaron por equipo que hemos dirigido. Bien, ¿cómo se preparan para, bueno, esta próxima fecha? Muy bien, con la vista puesta en el partido del lunes y se confirma, y como te decía, con la expectativa de empezar a sumar puntos que nos permitan salir de este lugar y ver la tabla con mucho más optimismo. Sí, bueno, hice un año infantiles en Almirante Brown, porque soy de la zona, después fui argentino junior, hice todas las divisiones inferiores, hasta jugar en primera. Jugué cuatro años en primera, estuve en Instituto de Córdoba, Banfield, Temperley, Defensor de Belgrano, y después en el exterior, en México, en Querétaro, en Deportivo Quito de Ecuador, en Deportivo Táchira de Venezuela, y en Stronger de Bolivia. Así que terminé mi carrera en Puerto Rico, en una filial de River. Es una categoría muy pareja, en líneas generales siempre son campeonatos competitivos. A Cañuelas lo veo muy bien, creo que ha jugado bien y que ha cosechado menos de lo que mereció. Intentaremos ahora ajustar esos detalles para que los puntos queden en casa, pero lo veo con expectativas de hacer un buen torneo. Tal vez la tabla de posiciones hoy no lo muestre, pero falta mucho por construir y nosotros estimamos, con certeza lo digo, de que al final del torneo vamos a estar peleando, no digo el campeonato, no lo sé, no lo descarto, pero entre los seis, siete primeros tenemos que estar. No, porque los entrenadores, nos gusta formar a nosotros los planteles, pero de cualquier manera yo creo que la idea del entrenador anterior es similar a la nuestra en cuanto al gusto futbolístico, siempre hay matices, ¿no? Y han conformado un plantel que nos satisface ampliamente, así que jamás vamos a poner eso como excusa, porque también sabemos que cuando nos toca asumir en cualquier equipo a mitad de torneo, o en la fecha que sea, tenés que seguir adelante con los jugadores que están, así que no lo ponemos como excusa para nada, al contrario, estamos contentos. Para mí no es difícil el tema que pocos lo hacen, ¿no? En líneas generales pocos planteles lo hacen, pocos equipos, ¿no? Para mí los proyectos así a largo plazo son institucionales, no son del entrenador de pasos, son institucionales. Eso implica, si uno está convencido del camino que quiere recorrer, sostener los momentos difíciles de ese proyecto, ¿no? Y creo que Cañuela lo ha hecho, no es casualidad que en seis años, siete años haya ascendido dos categorías, entonces me parece que no tiene techo, que si sigue creciendo a su tiempo llegarán otros ascensos, pero lo importante es que a nivel institución está creciendo, ¿no? No, porque se va a su país, ¿no? Tiene un permiso porque hace un año y siete meses que no ve a su familia, obviamente eso afecta anímicamente, entonces optamos por liberarlo dos semanas, y después, bueno, Emanuel Trejo vuelve de recuperarse del COVID, Juli Cano también, está pasando un proceso difícil en tema de enfermedad, está bien, pero no, pero está bien, está con COVID, Paniagua está lesionado y el resto sí a disposición, sí, salvo algunos casos estamos con la mayoría del plantel.